¿Cuáles son los resultados de la encuesta que hemos hecho por Internet acerca de dónde prefiere la gente que se ubique la famosa estación de tren AVE de Granada? Bien, como ya dijimos en su momento, entendemos que esta es la fórmula más fidedigna, no tenemos más medios para hacer una encuesta a pie de calle con su muestra concreta, estratificada por edades, etcétera, incluso por barrios, pero con los medios que tenemos y con el dinero que se nos da desde este ayuntamiento para gastarlo precisamente en cosas que entendemos que son importantes para la ciudadanía, pues hemos acudido a esta fórmula, a esta forma de hacer encuestas a través de Internet. Queríamos alcanzar los 400 personas porque, a raíz de la población que tenemos en Granada, es una muestra bastante importante. De hecho, ya sabéis que un medio de comunicación la hizo y, de hecho, cogió este número, 400 personas encuestadas. Y, bueno, no ha sido posible, han sido 261 personas las que han participado y los resultados han sido un 89,3% en la Avenida Andaluces frente a un 10,7% en la Plaza de Europa. La primera pregunta decía «¿Dónde crees que es mejor ubicar la estación de tren AVE en la ciudad de Granada?» y daba estas dos opciones. Y luego sabría, una vez contestada esta pregunta, sabría una segunda pregunta que te preguntaba «¿Te importaría indicar dónde resides habitualmente?» Bien, pues, así a grandes rasgos, quien más ha contestado es el 24,7% es gente que se identifica, o sea, que dice que vive en el distrito centro, el 21,8% en el área metropolitana, el 13,6% en el distrito Zaidín y el 12,3% en el distrito Genil. Esta aplicación no nos da la posibilidad de averiguar de cada uno de los distritos qué tanto por ciento han votado a cada opción. Ya le digo que no es una herramienta informática y no tenemos, por ahora, opción a que sea más rica. Pero, no obstante, es importante saber que el área metropolitana se interesa también, evidentemente, por dónde está ubicada la estación de tren, porque no es solo una riqueza para Granada Capital, sino para el área metropolitana, obviamente, y para toda la provincia. Bien, decir que es verdad que, vuelvo a repetir, que la participación sube mucho el error, el margen de confianza, pero, no obstante, no solo está por encima del 73% que, según un medio de comunicación, apoya la estación en Andaluces, sino que llegaría al 89,3%. Además, la población que vota es a través de Internet, y ya sabemos que no todo el mundo tiene acceso a Internet, con lo cual, con todos los reparos habidos y por haber, somos los primeros que ponemos reparos en este tipo de forma de hacer encuestas, pero, como digo, es el instrumento que tenemos y que podemos pagar, costear desde este grupo municipal. Decir que, volvemos a repetirnos, cuál es el interés del alcalde y del equipo de gobierno en cambiar la estación de tren. De tren, recordar que hace dos años tuvimos elecciones y que su programa electoral, el PP, decía explícitamente que quería sí o sí la estación de tren en Andaluces. De hecho, se había peleado con la Junta de Andalucía por proponer la estación de Moneo, que estaba a unos 200 metros de la actual ubicación. Con lo cual, no entendemos en estos dos años los cambios que ha llevado a cabo el equipo de gobierno, por qué primero se planteó el cambiar la azucarera, luego a la Avenida Europa, en contra de todos los colectivos profesionales entendidos y en contra de toda la sociedad granadina. Y volvemos a exigir, de nuevo, que para un tema tan importante y tan trascendental, tanto para la ciudadanía granadina como para el futuro de la ciudad y de la provincia, se haga un referéndum a toda Granada y que la gente diga exactamente dónde quiere su estación y nos dejemos de hacer mala política, porque nunca se piensa en el interés de la ciudadanía, por lo menos los partidos al uso no lo vienen haciendo y así estamos. Así que se dejen ya de jugar con la vida de la gente y que la gente vote y decida dónde quiere su estación de AVE.